Hola, hola, aquí Cuarentino, reportándose, solo hay dos frases para todo esto. Moontoon, Dejete mamaste, nada que ver. Pecados, poder astral, guerrero Grinslayer, veneno, no, esto ya es otra cosa. Pero a todo en la vida se tiene que ver el lado positivo. Y lo que me encanta de toda esta actualización son los nuevos héroes que vamos a poder ver en el tablero. Obviamente se pasaron con todas las sinergias y las nuevas cosas que tiene, pero así es, como en la vida misma siempre hay cambios, hay que adecuarse y acá les traigo una gran sinergia. Siguiendo la temática del canal de héroes al máximo, y como la primera héroe de esta nueva actualización te traigo a Hanabi, la tira tiradora. Rico, rico. Vamos por un primer héroe que es Hanabi, que sería con seis tiradores, la misma temática de antes, sumado a que ahora va a tener una mayor velocidad de ataque. Y seis venenos. Venom, como quieran decirle. Que pues no tiene mucha esencia, envenena a los enemigos y ya. Entonces, la lista de héroes para esta sinergia es Hanabi, Miya, Irythiel, Wanwan, Muscov, Carrie, Harley, Grok, parte importante de la sinergia, Angela y Gushon. Y dirán, pero solo mencionaste a cinco Venom, ¿por qué dices que la sinergia es de seis? Pues apareció algo roto llamado bendiciones. Que pues no le entiendo al cien por ciento, pero te explicaré lo que pueda. Ah, mira, da un tiroteo. En equipamiento todo lo físico para los tiradores. Y entre los cristales, obviamente un cristal del arquero sería genial. O el más uno. Ya somos más de mil en el canal, muchas gracias. Todo eso y más hablaremos durante la partida. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Iniciamos y comenzamos con un bug. No veo qué voy a tomar, así que pues, suerte, suerte, ¿no? ¿A ustedes igual les pasa? Ok, como es una nueva sinergia, lo que tenemos que hacer ahora es buscar a héroes que tengan la sinergia de tirador y de veneno. Por ahora solo tengo a Milla, Nana no lo voy a jugar, aunque sería genial, me encanta Nana. Soy Team Nana. Y por ahora metemos a Masha. Masha que viene con la sinergia de luchadores. Me parece interesante porque la sinergia de luchadores... Masha creo que estaba antes, ¿no? En la primera temporada, algo así. Hay que decir que ya sean antiguitos, sería genial si me lo dijeran. Pues sí, güey, no mames. Las banderas para el día de hoy. Perú, buenísimo. República Dominicana, también. Argentina. Y nuevamente Perú. Eso. Masha como pechera. A Milla como tiradora. Y a los otros dos que por ahora no los voy a tocar. Y los voy a sacar en cuanto pueda, pues de costado. Pero lo primero, ¿por qué esta sinergia? Bueno, la de tiradores sabemos que es una de las sinergias más rotas. Por no decir la mejor de la anterior temporada. Entonces en esta tiene que ser también una de las mejores. Por eso seis tiradores sí o sí. Aquí estamos con Iritiel. Apenas y reconozco qué héroes son. Han cambiado muchísimo. Además de que esta sinergia de los pistoleros. No tiradores. Los pistoleros también presentan críticos muy interesantes. Pero yo creo que aquí voy a ganar. Voy a ganar gracias a los tiroteros. Tiroteros, pistoleros. ¿Cómo los llamaré? Saludazos, Luis Ángel. Y acá está tu video de la nueva actualización. Obviamente poco a poco porque es mucho. Pero aquí está. Quiero las 20 monedas de oro. Es por eso que vendí a Mashar. Import. Aquí está Grok. Este Grok es el que quiero. Porque Grok es Venom. Y va a ser el pechero de esta sinergia. Como les dije. En una sinergia siempre tiene que haber. Alguien que esté tanqueando. Alguien que esté haciendo el daño. Entonces en este caso como tanquero lo vamos a usar a Grok. Y a los de daño van a ser a los seis tiradores. De por sí. Yo estoy seguro que la vamos a romper. Otra vez se me bubeó. No veo nada. ¿Qué cosa voy a agarrar si no veo? Es solo a mí. No creo que sea por mi celular. Ya que pues como todos saben. He llegado a mejorar el equipo. Y por ende también avisarles que muy pronto ya haré uno en vivo. Así que atentos. Atentos. Suscríbanse. Ya pronto también tendré la comunidad de. La pestaña de comunidad. Donde podré publicar ya cosas. Así se enteran más de por qué no hay video. Cuando va a haber video. Etcétera. Y reto cumplido para Ustar y Ferrocha. Se me hace muy difícil decirlo. Pero reto cumplido. Ya sacamos todo lo que no es. Habíamos tomado el oráculo sin saberlo. Ya sacamos todo lo que no es. Ahora solo estoy reuniendo a los tiradores y a los venenos. ¿Por qué? Tienen que enfocarse solo en algo. Aquí también apareció la primera bendición. Que les voy a explicar con más calma en el siguiente periodo. Pero por ahora eso es lo que estoy haciendo. Elimino todo lo que no conozco. Solo estoy agarrando a tiradores y a venenos. Para hacer la sinergia. Además de que nosotros tenemos una bendición. Helcurt de Wilson tiene una bendición. Y Mimilla tiene también bendición. Eres realmente un genio. Tu cociente intelectual debe ser de 160. Ya tenemos a Grok con el oráculo y el petrificar. Tenemos a Harley que es también veneno. Tenemos a tres tiradores. Moskov, Mimilla e Eirithier. ¿Y ahora qué son las bendiciones? Las bendiciones son eso. Te dan, es decir, un aumento en tu poder. Un aumento en tu defensa. Un aumento en el número de estrellas. Ahora sí se puede llegar a cuatro estrellas. Para los que no sé. ¿Cuatro estrellas? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Además de que también te puede aumentar más uno. Así como los demonios de sangre nacían. Más uno en tu sinergia. Es decir, tenías tres tiradores. Un tirador tiene bendición. Entonces ya tienes cuatro tiradores. Gracias, Cristian Morán. Desde los 104 suscriptores. Muchas gracias por ese apoyo. Y al Ecuador. Entonces las bendiciones son eso. Otro. Entonces puedes llegar a tener sinergias más poderosas. Es decir, ya no hay solo seis maestros de armas, por ejemplo. Ahora se puede tener nueve maestros de armas. Todas las sinergias obviamente pueden aumentar. Las estrellas. Estrellas de cuatro. Ya son posibles. Que la verdad se pasaron con eso. Pero aún así nos tenemos que acomodar. La mejor sinergia aún no la tengo. Pero esta definitivamente ya la he probado antes en unas dos partidas. Y está buenísima. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Carri además es ya de más poder que Irithiel. Esas cositas cambiaron. Que me parece interesante. Y Irithiel por ejemplo solo cuesta dos monedas de oro. Por ende es menos poderosa que aquellas fichas que cuestan cinco o cuatro de oro. Carri de por sí ya es más poderosa en esta versión. Y toda la razón. Desde la anterior actualización eran de las que hacía más daño. ¿Esta milla se la puede lijar? No, no se puede. Hayabusa. Hayabusa está interesante. La verdad su habilidad de saltar y dañar me encanta. Pero por ahora tomamos a tiradores y a verón. Saludazos a Coahuila México. Gracias Max Bautista. Cuatro tiradores en el tablero más la bendición de milla son cinco. Dos venenos Venom en tablero más la bendición de Harley son tres. Así que de eso se trata las bendiciones. ¿Ven el daño que tenemos gracias a los tiradores? Aldous que también está fuerte. Miren de un solo golpe. Cielos, qué macizo. De un solo golpe va reuniendo almas y me podría ganar. De hecho creo que me va a ganar. Gracias a ese stun. Peligrosísimo Aldous. Peligrosísimo. Reglas básicas para esta nueva actualización. Uno. El oro se tiene que mantener siempre por encima de 20. Al igual que en la anterior. Aquí el oro también es importante para ir comprando héroes, etc. Subirlos de nivel. Segunda recomendación. Aquí se usa lo básico. Un buen tanqueo. Un buen daño suficiente para ganar. Por eso tiradores con Venom me parece buenísimo. Ya que el tanquero, como les dije, va a ser el croc y el daño van a ser los tiradores. Porque mantienen aún el crítico. Se me volvió a laguear. No veo nada. O sea, estoy agarrando cosas al azar. Yo creo que esto se va a solucionar o tal vez solo me está pasando a mí. Pero, ve, tomo algo y ya está usado. Bueno. Y otra de las reglas de este juego, por lo que ahora veo, es que todas las habilidades que se mantenían en la anterior actualización se mantienen ahora. Por ejemplo, la de los críticos en los tiradores no está escrito, pero aún continúa. Alindo G, pues me encantó el comentario. Muchas gracias. Estás entre los primeros mil. Otro consejazo, vayan poco a poco. No intenten experimentar con todo de una, sino con cositas pequeñas vayan probando. Por ejemplo, ahora, ya conocen a los tiradores y a los Venom. Ya conocen a las fichas que están aquí en el tablero. Miya y Rithiel, que siguen siendo tiradores. Wanwan, está Moskov, está también Gushon, que sigue siendo asesino. Pero además es Venom. Ahora, ¿las bendiciones varían? Bueno, pues tengo dos bendiciones. Una de color morado y otra de naranja, que está en Harley. Ahí yo ya sí quisiera un poquito más de apoyo de ustedes. Voy a estar leyendo comentarios. Voy a estar atento a todos estos cambios en la actualización. Acá me ganó. Me ganó Alex. Saludos, Axel Zeta. Por eso saludazo. Y estoy jugando contigo ahora. Gracias. Ya tenemos la sinergia completa de los seis tiradores. Solo nos faltaría completarla de Veneno, metiendo a tres más. Y yo creo que gracias a la bendición y a que hasta ahora no me salió Hanabi, que es la que conecta todo. Además de que ya tengo el cristal de arquero, pues esto obviamente se va a lograr. Ya se nota de cómo. Estamos con seis tiradores en el campo. Siete más la bendición y un cristal que nos ayudó a tener los seis. Es decir, que nuestro daño es impresionante. Lo que ahora veo que nos falta. Axel, ¿cómo estás? Axel, eres un suscriptor. Un suscriptor. Buenísimo verte en esta nueva actualización. Y un saludazo a la distancia. ¿Qué estaba diciendo? Dos mil años más tarde. Reto cumplido para Manuel Vargas. Buenísimo. ¿Se va a lograr el 6-6? Bueno, pues sí. Porque en cuanto quitemos a dos tiradores, es posible que tengamos a los otros dos Venom. Pues tendremos la sinergia 6-6. Incluso tal vez uno más. Y un saludito a Axel. Gracias por suscribirte y ser apoyo del canal. Esta milla nivel 3 nos va a apoyar buenísimo mientras Grok resista. Es la lógica básica y se tiene que mantener. Yo creo que con esto de Hanabi al máximo, se entiende muy bien de qué trata la sinergia de tiradores. Y la sinergia de Venom, que obviamente les inyectan un veneno, que es esa cosita verde que les sale encima y les va a ir bajando la vida a los otros. Aquí esta milla es la clave. Otra cosa básica de esta actualización es subir a los héroes a nivel 3. Eso saben que ayuda muchísimo desde antes. Ahora estamos con racha, tenemos tiradores porque tenemos un buen daño. De por sí, esta sinergia me parece una muy buena opción. En esta actualización, como en todas. Gracias Lenin, Daniel, por ese apoyo. Todo me ayuda. Gracias. Se pasaron, no puedo ver qué voy a tomar. Así que pues, ve, ve, esto ya está, ya está tomado. Ah, vean, no sé. Uh, Hanabi. Hanabi, la estrella. Lo siento, Mosco, pero prefiero a Hanabi dentro. Ah, que menso metí a Karly, no a Hanabi. Perdón, perdón, perdón. Ahora sí. Saludazos, Ricardo Coamani. Solo me faltaría un Venom para completar esta sinergia de dos dobles seis. Seis tiradores y seis venenos. Están haciendo mucho daño. Sí, Mimilla. Bueno, pero a Mimilla la mataron. Así que yo creo que en esta tal vez sí perdamos. Y de hecho vamos a perder. Tiene más daño que nosotros. Sí, pero yo creo que podemos superarlo. Tenemos en el... No veo, no veo, no veo nada. Se me volvió a... ¿A qué? Se rompió el juego. Pero ya tengo el seis venenos y seis tiradores. Metí a Gushon, que también es veneno. Venom. Venom, los voy a llamar Venom. Veneno, veneno. Es que se me va como... Está muy relacionado. ¿Ambos ganamos? ¿Empatamos entonces? Ahora tengo muchas preguntas para aquellos que ya llevan tiempo jugando esta nueva actualización. Porque tengo que serles sincero. Yo ya no tengo mucho tiempo para estar jugando esta nueva actualización. Ir averiguando. Obviamente hago lo mejor que puedo por ustedes. Pero necesito su ayuda. Ya que ahora, como les dije, estoy en prácticas del hospital. Hay muchos casos con COVID. Por favor, proténganse. Súbanle las defensas. Por favor, hagan ejercicio. No en exceso. Tomen su desayuno. Coman bien frutas, verduras, etc. Bueno, no me quiero desviar. Ayúdenme, por favor. Esto de las bendiciones. ¿Es completamente al azar? ¿O cómo es que se entregan? Otra de mis preguntas, chicos. Por favor, este... Era... Era... Se me labio el celular. Digo, el cerebro. Este Helcurt se ve genial. ¿Vieron cómo saltó? Y es asesino. Por eso salta. ¡Wow! Pero nuestro daño sigue siendo impresionante. ¿Se dan cuenta de la cantidad de críticos que sacamos? En un tiro les metemos un puntazo. Todos tenemos a doble bendición. Menos el tercer lugar que tiene triple. Eso no entiendo. Por favor, a ver. Explíqueme por qué. ¿Por qué ocurre eso? Bueno. Otra de las preguntas. ¿Qué sinergias son muy fuertes? Que seguro ustedes ya fueron probando mucho. Avísenmelo aquí en los comentarios. Voy a estar leéndolos. Solo quedamos tres. Otra cosita más que quería comentarles es que el canal ya está totalmente monetizado. Es decir, que si les sale publicidades, ya son publicidades que puedo cobrar yo. Lo que he cobrado en el primer día para aquellos que tengan 24 estrellas, pero aún así le metimos unos... Como les dije, para los que tengan curiosidad, pues en un día llegué a ganar ¿Cuántos? 0.3 centavos de dólar. Que la verdad estoy feliz, ¿no? 3.30 centavos es suficiente para mí. Muchas gracias por el apoyo de ustedes. Ya si quieren ver la publicidad la ven. Si no, pues no, yo tampoco les voy a obligar a eso. Y si son muchas o les aparece demasiado, al menos un máximo de dos les puede llegar a salir en un video. Si les sale más, avísenme para quitarlo porque lo que yo no quiero es molestar a mis videos, molestar la fluidez que da mi canal en este aspecto. Intento poner los anuncios en lugares donde no rompa la continuidad del video. O bien, después de un saludo, intersecciones, etc. Aquí nos estamos rompiendo con el Helcurt que saltó de tres estrellas. El Tamu sigue siendo roto y por lo que veo crece enormemente. Pero es que esta sinergia de tiradores le ganamos. ¿Se dan cuenta? 6 tiradores y 6 Venom. El reto de esta semana. Voy a estar aceptando sus imágenes por vía Instagram. Por favor, toda su ayuda respecto a esta sinergia o a las demás sinergias que hay en el juego. Voy a estar muy atento leyéndoles y agradeciéndoles. Un agradecimiento especial a este canal que me dio unos pequeños tips. Es un recién youtuber que está iniciando en esto del mundo de Magic Jet, de YouTube, etc. 80 puntos de daño. 80 y solo teníamos una pieza de nivel 3. Teníamos que armar más, hacer más cosas, solo teníamos nuevos espacios. Puede crecer mucho, tiene gran potencial. Empezamos con uno el día de hoy. Hanabi al máximo, la sinergia de Veneno. Obviamente vamos a continuar después, así que ya saben, suscríbanse, apoyen, véanlo. Sus consejos, sus recomendaciones, todo lo voy a estar leyendo. Muchas gracias. Sin nada más que decir y agradeciendo de nuevo a este canal. Gracias por ayudarme. Es un nuevo youtuber en todo esto. Me dio algunas recomendaciones y aquí lleva un poquito más de tiempo jugándolo. Como les dije, yo ya no tengo mucho tiempo, así que perdónenme en ese aspecto. Les suplico, espero que me entiendan. Sin nada más que decir, deseándoles salud. Por favor, cuídense. Les deseo lo mejor. Cuarentino fuera.